Anderés Con el atardecer Me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor Dentro de mí Te juro el corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La parte que viene Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Que en esa cruz de ti Me moriré de hastío La barca en que miré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Que en esa cruz de ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor Ya para ti Prefiero así Que hacerte mal Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Que en esa cruz de amor Que en esa cruz de amor Que en esa cruz de ti Me moriré de hastío Lo haré de hastío Que en esa cruz de amor Gracias.